Hablamos aquí, Chosito, sitio aquí de atrás A ver, coméntame Vale, eh... Se ha desestimado el caso, ¿vale? ¿Y eso significa? Eso significa que no se va a celebrar un juicio Nooo La jueza va a decidir En este caso, eh... Los delitos que has cometido Que en este caso sería una falta de respeto O una falta al honor O algún añadido más Que no haya dicho el abogado Pero el acoso psicológico se retiran Vale, esto no lo ha habido No quiero esto, no quiero Fiscal, usted es una fiscal de mierda Yo quiero un juicio Te meto un tiro ahora Yo quiero un juicio fiscal Isidoro, yo quiero muchas cosas Vale, ¿qué quieres que le haga? Me encantaría estar en mi mansión De un millón de euros o dólares Y no estoy ahí, hijo Entonces, eh... Deberías de arreglarte Porque no vas a juicio, hijo Que no, que quiero un juicio Quiero un juicio Que no hay juicio, Isidoro Y que sea un juicio público Y que vaya a todo el mundo Y se entere que esa tía es una guarra Y yo soy un puto eres Lo quiero, fiscal Lo quiero En plan, cuando me diga No, falta no, no Falta respeto Me voy a limpiar el culo Y voy a decir que no Que quiero un juicio Isidoro Primero Te denuncio No, de verdad Te denuncio y te hago un juicio a ti Adelante El fiscal Esto no me gusta Te voy a decir dos cosas A mí tampoco me gusta El lenguaje que estás utilizando Para dirigirte a la víctima En este caso, ¿vale? La actitud que tienes Las palabras que dices Son una soberana mierda ¿Vale? Segundo Si no se celebra precisamente un juicio Es porque no hay un acoso Hay una connotación En los comentarios Que realiza la persona Pues nada Le voy a escribir ahora Le voy a decir Hola, hola, hola Te quiero potrar Hola, hola, hola Y a ver si me denuncia Porque quiero un juicio ¿En qué coche has venido? Bueno ¿En qué coche has venido? ¿Por qué? No, pregunto Ah, en un coche ¿Cuál? Está en el parking No es ese, ¿no? No Vale A ver Teta Yo Fiscal No estoy conforme No estoy conforme Con lo acordado Con la jueza Por lo tanto, quiero ¿Cómo no vas a estar conforme? No estoy ¿Quieres que te mande A terapia psicológica? Hasta Quiero un puto juicio Hasta Quieres que te Suspenda Y te mande A terapia psicológica Teta Pero es tan difícil Lo que le estoy pidiendo Bueno, fiscal ¿Tan difícil es lo que te pido? No, no es difícil Es anormal ¿Anormal por qué? Pero coño Si quiere un juicio Porque es ilógico Que quieras un juicio Hay gente Que precisamente No quiere juicios Y que quiere arreglarlo Por las buenas Antes de llegar Pero claro Es que si no lo hubiera aceptado Por eso te digo Que eres anormal Si no lo hubiera aceptado Pero claro Anormal Es una persona Que es fuera de lo normal Fiscal Te digo amablemente Que mi compañero Emanuel Ha sufrido trauma psicológico Ha tenido miedo Yo como amigo Pues he estado Cerca de él Dándole apoyo y demás Y quiero que se celebre un juicio Por la injusticia Por la injusticia De que planeó Con su novio Que la secuestrara Y lo puñalaran En una puta obra Y lo tirara Quiero un juicio De eso Voy a decirle una cosa Con todo el respeto Del mundo Pero Eh Va a deliberar la jueza Y ya está Bueno pues yo lo encierro Lo delibero y lo encierro La noña lo ha deliberado Yo voy a la jueza Y decirle Hay una polla para ti No me gusta esto Este hombre Es un anormal De carrito ¿Verdad? ¿Usted no es normal? O sea ¿Usted dónde cojones ha salido? Dígamelo ¿De dónde cojones ha salido? Que mi amigo Está sufriendo Fiscal coño Bueno fiscal Perdón Que mi sobrino Digo yo Que mi compañero Está sufriendo tío Mi compañero Está sufriendo Dígame ¿Qué es el calvo Que está ahí adentro? Sí ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas fiscal? ¿Tú crees que esto es tu casa o qué? Sí, sí Es mi casa Mira Manuel Caballero Aquí está nuestro fiscal Dígame ¿Cómo se encuentra? Bueno Depende del día Ah, depende del día Pero se encuentra usted bien hoy, ¿no? No Estoy jodido yo la verdad ¿Seguro? Yo hace un rato Les estaba viendo Te voy a bajar Para que le comente aquí a Ricardo Bueno Si quieres bajar al 50 Para que nos diga Porque te ha disparado Y tal ¿Sabes? Pues Comprueba si era él Tío Yo estoy ocupado ahora mismo Con la fiscal Vale, venga Resulta que su compañero Estoy diciendo que no va a haber juicio Porque la jueza va a deliberar No va a haber juicio No, no va a haber juicio Es decir, no se va a hacer justicia Lo que te hicieron Eso es lo que te ha dicho la fiscal Pero, pero Isidoro Que esto no Que vamos a ver Justicia Justicia Nos han saboteado Sí, yo creo que Esa tía mueve hilos Además Hoy Mi compañero Manuel Ha redactado una denuncia Isidoro ¿Tú eres consciente De que La denuncia Iba contra ti Y que el juicio Iba contra ti Que no era para exponer el caso Vale, pero Pero si os te digo Era mi testigo El principal Era usted Su compañero Y el otro compañero Que no haya un juicio Es algo bueno Contra demanda Bueno, pues haga la contra demanda Que le salga de los cojones Pero Deje el juicio ya Bueno, pues como fiscal Contra demanda Hoy a las nueve Impresente Bueno, pero entonces Entonces, ¿qué es lo que pasa? No, no Contra demanda Hoy a las nueve El juicio se celebra Aunque no sea por lo que Me había denunciado Ahora se va a celebrar Por lo que la eche mi colega Soy testigo Soy todo ojos ¿Ha hecho la denuncia? Sí Sí ¿Se tramitará entonces? No Hoy a las nueve Yo estaba preparado Tengo mi outfit listo Tenía mi discurso En plan Yo juicio me raya Que esto es duro Claro Nos vamos a decir Bueno Yo he estado ¿Usted también te ha desechado? No, pero yo he estado En un periodo De superación emocional Para lo que es el juicio Porque claro Tú entiéndeme Que me secuestrasen Que me apuntasen Con un cuchillo Que me han apuntasen ¿Lo entiendes? Lo ves, ¿no? Bueno, pero Le voy a decir una cosa No es algo Que no le pase En su vida cotidiana Siendo policía También le digo No es por él Y sus sentimientos Desde entonces No hace Una vida de civil Tranquila Tiene miedo ¿Sabes? Claro Vale, entonces Hoy a las nueve Es juicio Por lo mío No, Isidoro Yo no he dicho eso ¡JUICIO! Tengo preparado Mi outfit Mi discurso No me jodas, eh Fiscal Que para eso te pago Pues Isidoro A mí no me paga usted Me paga el juicio Pues te pago 20k Pero hoy juicio Si a mí me pagas 50 Te lo hago ahora mismo Llama Llama a la jueza Delante mía Bueno Llámala ¿Cómo se llamaba esa jueza? Isidoro Mira Hacer un desacato a un juez Usted sabe lo que es Puede usted Hasta perder su placa Deje de hacer el bobo ¿Qué desacato? Yo de qué desacato voy a hacer Yo le hago desacato Empezar a tomarlo Empezar a tomarlo bien No va a haber juicio Por estos delitos Puede haber un juicio Por lo demás Que usted Llama a la jueza Y dile Mira Tengo una denuncia tal Que se celebra hoy a las nueve Que los chicos están preparados En plan Yo he organizado mi vida Hoy Para que esté disponible A las nueve de la noche Con un ofi preparado Que es la polla Pues Isidoro Yo que sé No lo puedo decir Con buenas palabras Lo siento Pero Organice esta vez Otra vez su vida Y organícela Yo que sé Para meterse un dildo Por el culo Pero ya está Buenas tardes Hasta luego No, no, fiscal 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 Pero tú ¿Qué eres fiscal? Fiscal Fiscal penoso Fiscal de mierda Fiscal de mierda Eso es lo que eres ¿Qué cojones? Fiscal Denúncia me tú Denúncia me tú Fiscal Fiscal Denúncia me tú Mira, te pego Te pego Pero denúncia me Denúncia me Denúncia me ¿Qué es lo que hace? Denúncia me, teta Denúncia me Que quiero hoy a las nueve Juicios Estamos esperando Pero ya estás con el Isidoro No, no, no Tira para allá Tira para allá Tira para allá Donde te vengo Pequeña 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 Por favor Juicio 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 Por favor Pequeñita Pequeña Esto va a ser muy complicado Venga, pequeña Ajá Te llevo por los baños Te llevo por los baños Te llevo por los baños Isidoro Isidoro La estás liando, eh Te estoy dando Dos avisos Suéltame Teta, pero mira como me tiene Gripolla Que no te dengo, Isidoro Sí, que tú me has cargado Así te quiero ver Con el culo en pompa Ahora, luego te metes un hildo, eh Adiós Hija puta Fiscal de mierda Mi puto juicio Que tengo el onfi Que tengo onfi PSP, PSP Hola, buenas tardes Hola, buenas Isidoro Ah, qué casualidad Que hacías aquí, jueza Bueno, soy todavía abogada, eh No soy jueza Mierda Aprender Lo que hago es aprender De la jueza Uy Se ha ido corriendo Eh, este no era el abogado De la señorita Astrid Sí ¿Qué opina de que no haya un juicio? Eh, pues estamos de acuerdo ¿Cómo? ¿Qué? Yo quiero juicio Y que esto se exponga Ya Pero Bueno, a lo mejor No es suficiente Las pruebas para un juicio Puede ser Si la jueza puede determinar Eh Si se te considera culpable en algo Y la multa la pone ella ¿No? Hace falta el juicio, ¿no? Si no dejan venir a un montón de testigos Y de cosas ¿Para qué? Vamos a hacer un juicio ¿Sabéis eso? Que 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 cuando Te entran Que te dejan libre de cargos Que te dice Tengo hambre Tú nunca has dicho Tengo hambre De comerme unos macarrones ¿Nunca lo has pensado, abogada? ¿Cómo? ¿Comerme macarrones con hambre? Claro Es lo que apetece Siempre pasta Pues yo tengo hambre De comerle el jigo Isidoro Isidoro Sal, por favor Venga Isidoro ¿A quién? ¿A quién quieres comerle eso? A ti Lo siento mucho Eso está muy bien Esa forma Lo siento Te juro que lo siento Pero Me cago en Dios Me cago en Dios ¡Quiero juicio! Sí, sí No grites No grites Si voy a casérteme Con tu mano de mono Ya Yo te suelto Pero No la líes, por favor Tío Puta fiscal de mierda Y para eso le pago, tío Injusticia ¿Pero cómo se pagará una fiscal Si trabaja para el Estado? Bueno, pero yo le iba a pagar En vez Eso es peor Es que no Es que no tiene sentido esto Es que no Pero ¿No es bueno Que no haya juicio? No Vale Espera, voy a hablar con la fiscal Ay Dios Espera un poquito Fiscal Voy a decirte una cosa Espera Espera un poquito Que no te está escuchando Isidoro De verdad Me estás calentando la cabeza Que te voy a meter Dos tiros Entre ceja y ceja Que no vas a querer Dos Isidoro Me da igual Isidoro No va a haber juicio Coño Vale Esperate Voy a decir una cosa Cuando se me venga la pena Tienes que pagar 500 pavos Con esos 500 Te voy a hacer pagar Lo que no está escrito Isidoro Sal del puñetero No, me voy a limpiar el culo Juicio Juicio pues no paga Oye, pero García, cállate Yo quiero juicio Abogado ¿No tienes cojones o qué? Dios ¿Se pueden llevar a este sujeto de aquí? Sí, eso ya lo he dicho yo Quierta al veces Pero parece ser que no Quierta, quiero juicio No me gusta Lo siento No, no Lo siento Está hablando chihuaca Coño con la jueza Llévesela Lléveselo Jueza No No quiero No Quiero el castigo Que me vais a poner Quiero un juicio Que se exponga Todo el caso Esto que salga en Netflix Esto que salga en Netflix Injusticia Discriminación Escúchame Jueza Hoy a la 9 era el juicio A la 9 voy a estar ahí Manuel es que Y no queréis celebrar juicio Yo no voy a venir a la 9 O sea, no ¿Por qué no? Tengo que darle de comer a mi hijo Mi hijo me importa una polla ¡Ala y bueno! Ya está Que quiero juicio Vale, lo entiendo Pero el juicio es contra ti O a favor de ti Contra mí Pero yo tenía preparado Mi off y todo, tío Vale, vale Vale, espera Entonces el juicio es contra ti Y no te están permitiendo defenderte No, porque eso es verdad La quinta merienda La quinta merienda Eh... Escúchame La quinta merienda No me habéis dejado defenderme A ver, quinta avenida Salte para afuera Anda Eh, quinta merienda Eso es que yo no Yo tengo que tener derecho a defenderme Las cosas no fueron así Y sigo ahora Ya tienes una persona Ya tienes una persona que te está representando Y que te está defendiendo No es peor ¿Tú quieres perder tu trabajo? Dímelo Yo quiero defenderme ¿Entiendes o no, jueza? Así que la quinta merienda Mira, quinta merienda Ya hay una persona que te está representando Y que te está defendiendo Te lo digo por segunda vez Si no quieres perder tu trabajo Sal por esa puerta Pero vamos a ver Esta no es tu casa Lo primero Pero el representado Tiene que estar en el juicio Claro, yo tengo que estar Porque si la fiscal no hace de su trabajo Pues digo, protesto Pero la fiscal no va a haber juicio Isidoro ¿Cómo no va a haber juicio? Pero si pela Y todo Y lo apelo Apelo todo Apelo todo Apelo la decisión Pero tú tienes que estar presente Durante el juicio El que supuestamente no va a haber Pero sí que tienes un defensor Entonces, ¿para qué tienes un defensor Si no hay un juicio? Yo qué sé Esto ya no tiene sentido La quinta merienda No se lleva nada ¡Enmienda! La vida no tiene sentido ya ¿Eh?